Música Tradicionalmente en muchas épocas pasadas las casas de la República de Panamá fueron construidas en aquel tiempo los españoles y a través de ellos es que viene lo que la famosa junta de embarra que ya se está perdiendo ya prácticamente la tradición esta que se está cambiando barro por bloques. Pero esta es una tradición bien bonita el proceso es una tierra que sea fértil que no raje tanto se utiliza la paja de arroz esa paja de arroz después que cortan es la que está haciendo la vez más o menos el cemento es el que amarra el que amarra el barro para que no se caiga como tú ves se está varita por varita para ir amarrando tú ves que está amarrando aquí otra viene aquí amarra aquí así se amarra para que Que no se caiga No hay cemento nada No hay cemento y agua lógico y lo que es paja que es lo que hace el proceso del endurecimiento de esto ya en lazo de 15-20 días puedes venir a observar que van a haber grietas pequeñas muy lógico normal y muchos lo llenan de hueco para entonces procesar un repello ya como para cambiarle el aspecto Pero como esto es una tradición mucha gente para esta área esto generalmente la dejan así para conservar la costumbre la cultura nuestra aquí de Panamá más que nada acá en el interior de la república por eso que esto es un evento que se está pidiendo ya a nivel nacional muy poca ya dentro de la geografía nacional ya muy poco se ve esto junta de embarra a la parte sur de la provincia nuestra se utiliza este sistema más que nada pero en tablas Tablas rajadas van haciendo la misma con textura pero no le ponen barro este es el proceso que hay de este Si y ya que puedes hacer eso en cualquier parte de Panamá o necesita un tipo de lodo Generalmente en cualquier parte de la república se puede encontrar esta tierra pero más que nada Dios nos dio su virtud de tener acá en el área de Los Santos provincia de Los Santos que estamos a unos 280 kilómetros de la capital se puede encontrar en cualquier punto de aquí del distrito donde estamos ahorita no se puede encontrar este tipo de tierra La ciudad capital después se puede encontrar pero para las afueras para las afueras se pueden encontrar este tipo de tierra y bueno creo que para el área de Darién también utilizan este sistema En Chorera? Chorera también Es que prácticamente en todas las repúblicas utilizan esto pero se ha ido perdiendo o sea esto es como que el dice el buen panameño al caerse en una teja O sea que poco a poco puede ver dentro de quizás un año o dos años otro que haga una actividad como esta porque ya se dedican a otra otra a otro rubro que viene siendo el cemento Pero tradicionalmente esto es lo que verdaderamente es lo nuestro Amor Amor